Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, aquí tenemos ya a Ivern revelado con sus habilidades y como yo decía y estaba en lo cierto y acabo de darle retweet al tweet porque creo que me lo merezco tenemos a Ivern y será un jungla y no un jungla tradicional sino un jungla que como vamos a ver ahora no mata por así decirlo a los campamentos sino que hace como una especie de absorción y los absorbe y absorbe su poder como ahora veremos en las habilidades la verdad es que el personaje está tremendamente guay, a continuación os voy a dejar las previews de sus habilidades y de las King también, Riot cada vez se está currando más y nos lo está poniendo, vamos a decir la verdad, mucho más fácil porque prácticamente lo tenemos como que dice casi hecho, así que también tendremos preview de las King Candy como ya King Candy creo recordar que era Rey Caramelo, que como vamos a ver está bastante guay así que aquí no tendremos a Ivern, el primo de Maokai, pero como vais a ver un poquito delgaducho así que poquito más chicos, os dejo con las habilidades, como ya sabéis en cuanto esté en el servidor del PBE pues volveremos a ver las habilidades y las animaciones con más detalle así que poquito más chicos, comentadme que os parece porque quiero ver vuestros comentarios y si es que opináis, acaba de Ivern y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!